¡Suscríbete! 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 Para enamorarse bien hay que venir al sur Para enamorarse bien y de dónde estás tú Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal Para enamorarse bien hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y si sufres no lo pienses mal Espera que te pases, vuélvete a enamorar Explota, explota, me expló Explota, explota mi corazón Explota, explota, me expló Explota, explota mi corazón Live, live, live life ¿Qué desastre si tú te vas? Explota, explota, me expló Explota, explota mi corazón Más, más En el amor te deseo especial Más, más En el amor te deseo especial Explota, explota, me expló Explota, explota mi corazón Explota, explota, me expló Explota, explota mi corazón Live, live, live life ¿Qué desastre si tú te vas? Explota, explota, me expló Explota, explota mi corazón Más, más En el amor todo es especial En el amor todo es especial 0303456 Al teléfono espero que llames tú Y mientras tú, y mientras tú el número lo sabes Si quieres tú, si quieres tú te lo repetiré 0303456